Muy buenos días amigos y amigas, vamos a evaluar esta función lineal, entonces dice así, dada la función f de x igual a 5 menos 2x, determinar a, f de menos 2, b, f de 3, c, f de 2, w, y d, f de x más h. Bueno, entonces vamos a resolverlo de la siguiente forma. Bueno, entonces vamos a dar aquí solución. Vamos a empezar con la A. Entonces en primer lugar, yo copio aquí la función que nos dieron. Entonces f de x es igual a 5 menos 2x. Recuerde que x es un elemento del dominio. Y al hallar f de menos 2, en este caso que vamos a hallar f de menos 2, ahí vamos a hallar es la imagen cuando x vale menos 2. Bueno, entonces acá observe que donde está la x lo reemplazamos por este valor, lo reemplazamos por menos 2. Entonces hacemos esto, 5 menos 2 por... Y acá dentro de este paréntesis le vamos a colocar este número 2, negativo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí, con otro color, vamos a colocar menos 2, que es el valor de la x. Bueno, recuerde aplicar la ley de los signos. ¿Cuánto nos da menos por menos? Signos iguales en la multiplicación nos da positivo. Menos por menos da más. Entonces nos queda así. 5 más 2 por 2, 4. Recuerde que menos por menos da más. Y 2 por 2, 4. Primero se multiplican los signos y luego los números. Bueno, entonces aquí es igual f de menos 2. Eso es igual a 5 más 4, que es igual a 9. Bueno, entonces f de menos 2 es igual a 9. Y ya terminamos el primero. Dese cuenta que solamente es reemplazar el valor que se le está dando a la x. Ahora vamos a hacer el segundo, la b. f de 3, ¿cierto? Entonces primero copiamos la función que nos dieron. f de x es igual a 5 menos 2x. Bueno, entonces f de 3. f de 3 es igual. Te vamos escribiendo. 5 menos 2 por... Y donde está la x le colocamos el paréntesis. ¿Y cuánto vale la x? La x vale 3. Y ese 3 es positivo. Entonces nos toca multiplicar... Menos por más. ¿Y cuánto es menos por más? Menos. Recuerde que signos diferentes en la multiplicación y en la división es negativo. Entonces menos por más daría menos. Entonces nos queda así. 5 menos por más. Menos. Y 2 por 3 es 6. ¿Cuánto es 5 menos 6? Como tienen diferentes signos se restan. A 6 le quito 5. Me da 1. Y como el 6 es mayor que el 5 y es negativo quedaría menos 1. Entonces f de 3 es igual a menos 1. Y de una vez le hacemos el rectángulo. Para indicar que ya hemos terminado. Bueno, vamos a hacer... Bueno, seguimos con la c. Entonces vamos a hacer una pequeña línea por acá. Bueno, entonces la c dice... Determinar f de 2w. Entonces copiamos la función que nos dieron. La función lineal que nos dieron. Entonces f de x es igual... Entonces colocamos 5 menos 2x. Bueno, ya saben ustedes que nos toca reemplazar. Acá recuerden que la x es un elemento del dominio, ¿cierto? En este caso sería 2w. 2w es un elemento de este dominio que es el valor... Los valores de x. Bueno, entonces vamos a reemplazarlo de una vez. 2 por x y x es 2w. Bueno, lo reemplazamos de una vez. Entonces nos queda 5 menos... Recuerden que menos por más da menos. Lo que está dentro de este paréntesis está positivo. ¿Cierto? Entonces menos por más da menos. Y 2 por 2w quedaría así. 2 por 2, 4w. Y ya no se puede hacer nada más. Entonces ya nos quedó así. F de 2w es igual a 5 menos 4w. Bueno, entonces ya terminamos. Le hacemos su recuadro indicando que esta es la solución. Bueno, vamos a hacer el último. Esta que está aquí. Bueno, entonces la vamos a hacer... Yo creo que alcanza aquí. Entonces la vamos a hacer aquí al lado. Bueno, entonces que haría así. La d es igual... Entonces copiamos primero la función que nos dieron. Entonces que haría f de x es igual a 5 menos 2 por x. Ahora, f de x más h es igual a 5 menos 2 por y x es igual a x más h. La vamos a colocar con color rojo. Entonces x más h lo reemplazamos. Este es el valor que en este momento le damos a esta x. ¿Cierto? Es x más h. Y entonces vamos a multiplicar de esta forma. Vamos a utilizar aquí el color negro. Este 2 multiplica a x y luego a y. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Este 5 se baja. Ahora multiplicamos. Recuerda la ley de los signos. Menos por más da menos. Signos diferentes da negativo. 2 por x, 2x. Menos por más da menos. Y 2 por h, 2h. Y entonces nos va quedando así de esta forma. Bueno, entonces ya quedó así. f de x más h es igual a 5 menos 2 por x menos 2h. Y así quedaría. Bueno, amigos y amigas, los invito a que se suscriban a este canal y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Gidalgo. Mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Matemáticas.